... las consecuencias y habrá que haber que procede la comisión disciplinaria de alunos ¡Wed! ¡Este tipo, por qué se abriva su paro, ¿verdad? ...el cerrado de juego, ¿por qué se acaban los vuelvan a besar a un... ...es que me hace aquí irán al paro, ¿eh? ...una final... ¿por cuándo? ...en este momento están también... están también ya... ...están también ya retirados... ...mete a muchos grupos de viejos, güey, viejos, viejos, güey... ...no sé, hasta los de paro meten un tipo de amarillas... ...de que vayan a los viernes, que te caras contigo, ¿eh? ...y hablar riendo, a la que la que la que la que la que... ...quieren ir a los de murallas, que hacen esa reja de... ...y la mano de fuego, y el limón con la vida se agarra a su madre... ...sofocarlo, conscientemente, de la que en los fin... ...de forma que quieran, cuando entiendan a la tribuna, a lanzarnos desde bengala a la cancha... ...y bueno, ahí estamos viendo... ...es el pincheca de dos que le puché a él... ...está esperando ir a estar... ¡Era era la madrastra! ¡Puta, mi perro! ¡Tómalas, pudo! ...hace este que al huevo, piche, ese corona... ¿Lo estamos viendo?